La Asamblea Nacional de Venezuela recibió el presidente Nicolás Maduro para la presentación de la memoria y cuenta de su gestión durante el año 2015. Miles de adherentes del partido en el gobierno se concentraron en los alrededores de la Asamblea para apoyar al jefe de Estado, quien realizó su discurso acompañado por sus ministros y autoridades militares. Maduro convocó a la unión, al trabajo, a la solidaridad, a la paz para un gran renacimiento de la Venezuela solidaria, humana, bolivariana, chavista del siglo XXI, y reiteró que su país enfrenta una grave coyuntura económica. El primero, el desplome de los precios y de los ingresos. El segundo, la ausencia de una parada productiva que sostenga y sustituya en los ingresos al petróleo y sostenga y lleve adelante la satisfacción de bienes y servicios nacionales. Y el tercero, la ausencia de un espíritu nacional de cooperación para el desarrollo económico y la paz social de los más importantes sectores de la empresa privada venezolana. En su mensaje, instó a basarse en lo afirmativo venezolano y a tomar acciones para la preservación y defensa de las conquistas sociales alcanzadas en la revolución, para continuar garantizando el derecho a la salud, la educación, la cultura, la recreación y la vivienda al pueblo venezolano. Maduro también pidió dejar de lado los manuales de la guerra psicológica y económica que han añado al pueblo venezolano. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.